No estamos soñando, es verdad, el talento ha hecho realidad, de su humildad saltó al éxito y ahora es simplemente un crack. Sueños de niñez convertir alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té y nunca dejo de soñar con algún día ser un crack. Sueños de niñez, pichangas del barrio, cara sucia, sudor y... Y lamentablemente nuestros niveles de sedentarismo hacen que cada vez haya más gente así. Somos el segundo país en el mundo con mayor nivel de sedentarismo. Solo nos gana Portugal. No nos movemos, no hacemos ejercicio. Esa es la realidad. Es una respuesta hecha en el 2012 por la Universidad de Concepción. En la columna K, un 45% de nuestros niños de 14 años... ¿En qué se basa esta actividad que se está realizando acá en la comuna de Galvarino? Con algunos jóvenes deportistas de nuestra comuna. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la verdad es que esto forma parte de un proyecto que estamos con el gobierno regional... ...buscando que más niños y niñas hagan actividad física aquí en la región. Y para eso hemos logrado que el gobierno regional apoye... ...un campeonato de fútbol para hombres y mujeres de sub-15... ...en donde el ganador van a ir, tanto en hombres como en mujeres, van a ir a jugar a un torneo... ...que se llama Los Juegos Unidos del Mundo en Austria de este mes de junio. Pero el proyecto no solo consiste en jugar, sino que también consiste en capacitar. Hoy, el lunes 9 de enero, hemos empezado a capacitar a los dirigentes. En marzo vendremos a capacitar a los árbitros y a los entrenadores. Por lo tanto, cuando salgamos de acá, termine la participación de los niños en Austria... ...vamos a tener mucho más gente preparada. No solo van a competir estos niños, no solo los que tengan la suerte de ganar... ...van a representar a Chile y a la Araucanía en el torneo... ...sino que el resto va a quedar con conocimientos para encauzar de mejor manera el deporte. ¿Cuándo comenzaría ya este campeonato? Porque como ya se está llevando la preparación de este dicho campeonato... ...¿cuándo ya se comenzaría ya de lleno esta competencia? Las comunas tienen que ir viendo cómo van a jugar. Eso ya es resorte de ellas, ya sea una selección comunal, una escuela o un colegio... ...o un club, eso ya cada una elegirá. Y para empezar a jugar a fines de marzo, comienzos de abril y terminar por ahí por el 21 de mayo... ...cosa que haya un mes de preparación ya intensa nada más que para ir a este torneo. ¿Ha recorrido todo el país usted, desde el norte hacia el sur? Yo creo que le quedan algunas comunas ya y algunas regiones por recorrer y para hacer esta invitación. No, bueno, regiones por suerte no me quedan ninguna, he recorrido todas. Me quedan comunas, sí, aquí no, Galvarino ya había venido una o dos veces, si no me equivoco. Y la verdad que siempre con muy buena recepción de la autoridad y de la gente. Y bueno, seguir recorriendo nuestro país que es maravilloso y la verdad que lo hago con el mayor de los gustos. Puedo transmitir las experiencias, las vivencias, los conocimientos que uno adquirió en el mundo del deporte. Porque yo soy un convencido que si tenemos más gente que haga deporte, que vibre con el deporte... ...y que haga del deporte su actividad diaria, vamos a tener una mejor comunidad desde todo punto de vista. Muchas gracias, don Jaro, agradecer sus palabras y que le vaya bien encabezando esta gran iniciativa... ...que es el deporte y la salud física de todos los niños y todos los habitantes de nuestro país. Muchas gracias, don Jaro. Bueno, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir esto y ojalá Galvarino haga una selección interesante... ...donde los niños y las niñas puedan compartir mucho entre ellos y quién sabe, una de esas están en Austria en el mes de junio. Muchas gracias.